Definitivamente la decencia y la humildad en una persona no se improvisan. Miren lo que pasa a continuación en este video y saquen sus propias conclusiones. A ver, a ver. Esa gente no es de aquí. Yo no sé quién eres tú, hija, pero te voy a decir una cosa con todo el respeto que te mereces. A mí me parece que tú eres adivina, porque tengo bastante calor y agua era lo que yo necesitaba. Muchas gracias, mi amor. Ay, me voy a mudar, que lejos. Ay, me voy a mudar, que lejos.